¿Puede ser yo leí mal o Alberto está analizando indultar a Cristina? Eso fue un rumor, un rumrum que dio vuelta hoy por algunos pasillos de la casa de gobierno. Yo pregunté a alguien cercano al presidente y me lo desmintió. ¿Vos sabés quién lo contó esto? Además de la política online, Iván Yarosky, que es un periodista, contó que Alberto está evaluando indultar a Cristina Fernández de aquí. Para conseguir la paz social, hoy me decían eso. Y es muy impresionante, también muy sorprendente, lo que salió decir ahora Zaffaroni del indulto. Desde ayer lo estaban instalando en casa de gobierno, ¿eh? Ah, mirá. Desde ayer, sí, estaba el rumrum, ¿viste? Como instalando. A ver si pica el tema ese. Sí, claro, claro. A ver si le hacemos un mimo a Cristina y empezamos a instalar que el presidente está pensando en indultarla.